Es que el rey habla de mayor paz, del respeto de las libertades y luego, fíjate, en la calle está todo igual. Bueno, a ver, el país no va a cambiar de un día para otro, eso está claro. A ver, que no puede ser María. Que qué mensaje se le manda a los jóvenes, que cualquier persona se manifiesta un poco en la calle y están todos detenidos. A ver, papá, ¿qué pasa? ¿Que te arrepientes de haberle dicho a Luis y que fuera en tu lugar? Que no, que no es eso, mujer. Y además, tu hermana necesita al bar con tu madre, es la que la puede tranquilizar. Bueno, me lo vas a decir a mí, que últimamente no hay quien le tosa. Si es que ha sacado un carácter de la sanabria y claro, luego pasa lo que pasa. Pues fíjate que yo no me acuerdo mucho de la tía Luisa. Pero por lo que me habéis contado estoy muy orgullosa de ella. Y de ti, y de mamá, por supuesto. ¿De mí? Pues la verdad, no es que seas precisamente el hombre más valiente del mundo. Venga, papá, no digas eso, eres el hombre más bueno del mundo, junto con Ignacio. Yo no sé si otro padre hubiera hecho lo que tú por Luis y, ¿eh? No, es que Luis y tenía que ver a tu madre, ya te digo que... Le va a venir bien. Ya. Papá, ¿y por qué no le pides a Quintero que te consiga una visita para mañana? Sí, sí, la voy a pensar y lo voy a hacer. A ver si hay suerte. Y si no, pues tocará esperar, no sé, un par de días a que vuelva tu madre. Que van a ser los días más largos de mi vida. Bueno, a ver qué nos cuenta Luis y cuando llegue. Por cierto, ha llamado Lola. Pero bueno, cuando ha preguntado por mamá yo me he hecho la loca. No le he querido decir nada para no preocuparle antes de tiempo. Hace bien. Estas cosas en la distancia, mejor no enterarse. Luego cuando esté arreglado, pues ya se lo contamos. Papá, ¿sabes lo que me gustaría mucho? Que por Navidad estuviéramos todos juntos como antes. ¿Te imaginas? Sería un sueño, ¿eh? Pero igual lo podemos apañar. Sí, sí, tío, para que duerma todo el mundo. Bueno. No, no, no lo sé, hija. La verdad es que solo de pensarlo la animo y luego la decepción es mayor. Ya. Pero a mamá le haría mucha ilusión. Mira, no queda nada para las Navidades y ni siquiera sabemos si tu madre va a estar con nosotros. Así que mejor no ir más allá. Papá, no digas eso. Quintero, pasa por favor. Ay, Quintero. A ver, traigo malas noticias. Manolita va a estar retenida unos días. ¿Pero eso por qué? ¿Por la burocracia o qué? ¿Qué es lo que ocurre? No, no, no. La imputan un cargo de agresión a un policía. Pero que eso no es verdad. Que yo estaba adelante, hombre. Se la llevaron pobrecita encima. Creo que todo esto ha sucedido estando detenida. Tampoco me han contado más. Mañana me enteraré en la declaración. ¿Pero va a ir a juicio? No, no. Solo va a declarar. Yo mañana la asistiré. Lo malo es que el fiscal es un tal Peñaranda. Es un viejo conocido mío que no me tiene mucho aprecio, la verdad. ¿Y eso qué significa justo? Pues que la situación de Manolita se puede complicar.